Pretendemos, siempre con solución de continuidad en estas jornadas, es quizá lo que el pacto educativo no ha conseguido, es reunir a todos los agentes implicados en la educación y analizar qué propuestas podemos aportar a los retos de la escuela de hoy, que son muchos. Nosotros proponemos que se nos reúna a los sindicatos y que nosotros previamente nos reunamos con todos nuestros delegados y afiliados y que elaboremos, recojamos un informe en general de qué es lo mejor, qué es lo peor y hagamos un análisis más a fondo.